Muy buenas tardes, bueno, soy la voz de Dulce Nana y como cada semana estoy aquí, en este caso voy a hablar de una cosa que está relacionada con la diabetes pero que está más enfocada en lo que es el deporte. Bueno, pues tengo que decir que, bueno, se ha puesto en contacto conmigo la plataforma de programa 10MED, que, bueno, es un método único que viene para ayudarnos a cumplir con este caso que es la prescripción a través del ejercicio, siempre que esté mi médico me lo recomiende. Le tengo que decir que son tres las causas por las cuales estoy muy ilusionada, que me va a hacer salir de mi zona de confort ofreciendo, en este caso, a todos vosotros, bueno, pues lo que es contenido de calidad, ¿vale? Pero son tres mis objetivos. Uno es mejorar mis niveles de glucosa, dos, fortalecer los músculos, que en este caso es mi espalda, que es quizás la parte más débil que ahora mismo tengo. Y tres, bueno, pues la pérdida de peso. De todas formas, si estoy llevando una buena nutrición y estoy alternando con deporte, pues en este caso voy a conseguir, pues en este caso, la pérdida de peso que de verdad muchas veces cuesta. Pero no es lo que a mí me quita el ejercicio. Yo prefiero las dos cosas primeras. Bueno, pues para ello el programa MED, ¿vale? Bueno, me ofrece un programa que es completamente personalizado. Es decir, van a desarrollar un plan específico adaptado a mis síntomas, a mis circunstancias, programas que van según las características, según las circunstancias personales que tengo. Yo, por ejemplo, en este caso soy diabética, en el cual tengo que tener un control a la hora de hacer ejercicio, pero también tengo que tener cuidado porque tengo en la espalda, tengo dos protusiones, en la L4 y en la L5, y bueno, pues tengo algún aplastamiento. Entonces, bueno, pues siempre a través de ese cuadro clínico me van a hacer un programa específico. Para ello tengo, en este caso, cuento con la ayuda de, bueno, en este caso de tutores profesionales, que en este caso es Yaisa, que voy a estar guiada en todo momento. Me va a supervisar, yo puedo hablar con ella por chat, por WhatsApp, por correo electrónico y me va a ayudar durante todo mi proceso. Tengo contenido formativo, ella pues me sube los vídeos de cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que parar, cuándo tengo que iniciar, si tengo estos síntomas, qué sí debo hacer, si debo continuar el ejercicio o no. La verdad que esto pues sirve de mucha ayuda, pues tener ese asesoramiento. En este caso, el apoyo multidisciplinar, porque bueno, estamos cuidando lo que es el ejercicio, el bienestar físico y emocional, pero también me van a acompañar lo que son nutricionistas, el cardiólogo, oncología, endocrinología y psicología. Tengo que decir que esta plataforma está pensada para gente que tenga problemas cardiovasculares, que tenga diabetes y oncológico. Entonces, una vez dicho esto, pues la plataforma digital de 10 meses conecta a todos los usuarios, como en este caso con los tutores, pues de manera rápida y efectiva. Y nos hace que tengamos seguimiento continuo del paciente. Consulta a través de videollamadas, como he dicho, a través de un WhatsApp. ¿Y qué es lo que quiere conseguir? Pues quiere que recuperemos nuestra capacidad funcional y la seguridad para realizar el ejercicio de manera autónoma. Motivando al paciente a través de programas, como es de vida saludable, individualizado, con todo lo que necesita para seguir mejorando su salud. Tengo que decir que esto no es un método cualquiera, ni tampoco una plataforma cualquiera. Es una plataforma que es un proyecto, tiene un método muy reconocido por un proyecto ganador del certamen, voy a leerlo mejor, Aula RC Mentoring de la Sociedad Española de Cardiología. El Comité Científico del Certamen decidió reconocer, en este caso al método, la categoría de innovación, destacando su capacidad para solucionar la inequidad, el gran problema de la rehabilitación cardíaca. De verdad, yo cuando tuve mi primer contacto con Yaisa, tengo que decir que estuvimos casi una hora y cuarto hablando, fue súper cercana conmigo, me entendió en cada momento, me hizo una muy buena valoración de cada uno de los puntos. Tenemos que decir que tenemos que aportar nuestros informes médicos para que ella vaya trabajando y luego me va a hacer un programa específico, pero mientras me ha aportado ciertas cosas que en este caso serán... Bueno, me ha dicho que primero tengo que mejorar lo que es la banda abdominal para evitar los dolores de espalda, para que esa esté fuerte, lo cual hay que mejorar el transverso. Y luego vamos a empezar con ejercicio aeróbico, hasta que ya me elabore 100% mi programa, que en este caso voy a seguir. Para ello, bueno, pues estuvimos hablando del tronco de eutonía, ¿vale? Mirad, ya lo tengo en casa, lo pedí ayer por Amazon y ya lo tengo, ¿vale? Y bueno, con él se va a aplicar el método proprioceptivo, que fue diseñado por una matrona, en este caso que se llama Chantal. El trabajo, pues su herramienta principal va a consistir en mejorar nuestro suelo pélvico, la musculatura, la faja abdominal, la postura, tanto en una rehabilitación o recuperación durante un posparto o durante, en este caso, durante el embarazo. Entonces, ¿para qué está indicado? Para la rehabilitación del suelo pélvico, el prolaso de los órganos pélvicos, el embarazo, la recuperación postparto, los problemas posturales, la incontinencia urinaria, la debilidad del suelo pélvico, disminución de las sensaciones en las relaciones sexuales. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en utilizar los pies como vía de entrada de información y hacer pequeñas regulaciones posturales, teniendo en juego las fibras tónicas perineales y consiguiendo así despertar esa mayor tonificación. A través, pues en este caso, de este método, se trabaja la faja abdominal, se reequilibran las tensiones musculares que puede haber. Voy a enseñaros por aquí, porque se trabaja mucho con el diafragma. Para ello, voy a utilizar esto, que es un insuflador, para, mientras me realizo el ejercicio, poder controlar la respiración con esto y tener, pues en este caso, fomentar la cadena de enderezamiento y con ello optimizar la gestión de las presiones taraco-abdominales. Trabajamos el equilibrio general de la postura, ¿vale? Yo, por ejemplo, me ha dicho que, bueno, yo tiendo a estar corbada porque estoy trabajando mucho rato o estamos con los medios de, con los teléfonos y demás, entonces tendemos así. Entonces, quiere que mejore la postura, que eche los hombros atrás, que fortalezca toda esta parte, también con otros ejercicios que me va a dar ella. Entonces, vamos a activar no solamente la banda abdominal, la lumbar, tonificar el abdomen, el suelo pélvico, incrementar la percepción del propio cuerpo, desbloquear el diafragma, controlando con todo esto, mejorar las sensaciones de las relaciones sexuales. Bueno, pues la verdad que tiene muchísimos beneficios, en este caso, un tronco y trabajar con él. Me ha dicho que, bueno, ahora lo enseñaré en un vídeo, que lo que tengo que hacer es tener una postura adecuada y para ello me manda el ejercicio de elongación axial, es decir, dice que es con la sensación de tirarme para arriba, el doble mentón, los hombros lejos de las orejas, la pelvis que esté neutra, el ombligo que esté lo más metido posible, las rodillas desbloqueadas, los pies a la anchura de las caderas y, bueno, luego la respiración diafragmática, que en este caso para ahí tengo esto, y, bueno, que siempre que esté descalzo y sin calcetines. Enseñaré poco a poco, pues, todas las cosas que me van diciendo por las redes sociales. Como ya he dicho, bueno, vamos a empezar endureciendo esa franja abdominal, ese transverso, para luego ir combinándolo con ejercicio aeróbico, que, bueno, el ejercicio aeróbico es correr, nadar, montar en bici y andar. Es verdad que yo correr no puedo por la protusión, aunque me ha dicho que no pierda la esperanza porque quizás cuando esa parte esté fuerte, bueno, quizás pueda hacer algo. Pero, bueno, lo tenemos que ver con el tiempo y pausadamente, y, bueno, ahora que estoy en buenas manos, pues, indudablemente lo voy a hacer con ella porque creo que, bueno, que va a ser la mejor. Estoy súper encantada, quiero que conozcáis este proyecto, que conozcáis, bueno, pues, a 10 mes. Y, nada, yo me quedo aquí con mis cosas, que os enseñaré por las redes qué tal voy con mi proceso. Así que, nada, un besito muy fuerte y nos vemos.